Atención, esto ocurrió en José C. Paz, una situación de extrema seguridad con una chiquita, menor de edad, obviamente, involucrada en medio de la agresión, de la amenaza, del riesgo de vida. Entró a robar, tiró los pelos a una nena y la amenazó. Vean la secuencia, ahí está, con el casco, a medio de taparse la cara, con el arma o algo que pareciera un arma. El padre... Y ahí entra la nena, la garra de los pelos, mirá. Y el padre, ahí, se enoja, se pone furioso el dueño del local, corre al ladrón, le dio un tiro, la víctima, mirá, internada. Lo corre, lo corre, lo corre, está fuera de peligro, el tiro fue en las extremidades, ahí está. Esto ocurre en José C. Paz. Vamos a un local, que venden de todo, como una suerte de maxiquiosco. Entra, lo amenaza, ahí, el señor está tranquilo, la persona que estaba con él se va para atrás, se esconde. Él también, dice, bueno, está bien, le dice, tirate boca abajo, se tira. Entra su hija, le tira del pelo, y ahí el padre pierde control de la situación, furioso, lo persigue. Yo imagino que tenía un arma ahí, ¿no? No creo que le haya sacado el arma al delincuente. Lo corre, lo corre, no se me cuesta ver si tenía el arma o se la sacó el delincuente. Le tira un tiro, el delincuente está internado, y la víctima también. Escuchamos el testimonio. Fue terrible, la primera vez que entran armados al local. Yo no vi el arma, entró, se puso atrás del mostrador, pidió un desodorante para pieza. Mi marido se da vuelta para mostrarle las fragancias, y cuando él se da vuelta, saca el arma, la activa el arma, y nos apunta a nosotros diciendo que nos tiremos al piso. El tipo me decía, agachate, tirate al piso, tirate al piso. Yo no me podía tirar al piso de los nervios que tenía. Cuando veo ingresar a mi nena, le digo, Delfi, salí. Cuando digo, Delfi, salí, el tipo se da vuelta en la casa de los pelos y la mete para adentro. Mi marido, que estaba tirado en el piso, la llega a agarrar del bracito, me la tira para atrás, y ahí él se levanta y le empieza a pegar, y bueno, lo que terminó en desgracia, que gracias a Dios está bien. Tu marido obviamente se enfureció cuando lo vio el delincuente agarrarla a ella, a tu hija. Sí, no, 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 a mi hija nadie la toca. Ver esa situación de que alguien le esté pegando a tu hija y agarrarla así, a mí en ese momento se me cruzó un montón de cosas en la cabeza, más que nada de que el tipo tenía en una mano el arma y en la otra mano de los pelos a mi nena. Yo dije, me la va a apuntar con el arma y yo, ¿cómo hago para sacarle esa situación de la cabeza? Ya, de hecho, anoche un vecino la quiso tocar a la cabeza y ella se le tiró para atrás como autorreflejo y nada, muy angustiada. Delfi quedó muy angustiada, anoche no durmió, eran las doce y media de la noche y estábamos despiertas. ¿Cómo es ese momento en que le pega el balazo? Sale pegándole, el tipo sale corriendo a mi marido atrás porque él le gatilló en el aire, no salió el disparo, mi marido vio esa situación de que el disparo no salió, dijo, este no tiene balas. Entonces lo corrió con más ganas para pegarle, lo alcanzó, le dio un par de piñas y ahí cuando el tipo le pone el arma en la panza y le dispara. ¿Y cómo está él? Fuera de peligro, con suerte, mucha suerte, la verdad que tiene mucha suerte, estamos muy bendecidos porque la bala entró, salió sin tocar ningún tipo de órgano vital, sin hacer...